Pero lo que sí queremos ver es citas de amor, ¿no? Y una cita espectacular, de verdad espectacular, es la de Jeremy y Michelle. Vean qué calidad de cita. Y un laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Me enciendes luces y en mi alma creo en ti. Y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre y creo en ti. ¿Verdad que no me entiendo? Fue una cita espectacular. Súper espectacular, Carmen. Sí, la disfrutaron mucho. Sí. Bueno, Michelle, quiero decirte algo. Desde que te conocí, yo siempre te vi como una amiga. Realmente yo vine a este programa con las ganas de querer convencerme de que el amor existe. Durante el tiempo del programa me di cuenta que el amor estaba más cerca de lo que lo estaba buscando. Y realmente con estas citas, ayer cuando estábamos trasladándonos a la cita, que te quedaste dormida encima de mis piernas, sentí un sentimiento muy bonito. Un sentimiento que me hizo sentir que quiero cuidarte, cuidar tus sueños, cuidar tu vida, que estés lo más cercanamente posible. Y de verdad que siento que eres mi debilidad y al mismo tiempo eres mi fortaleza. Quiero darte algo que te traje a ti. Es un detalle. Ay, espantito. ¡Ay, Michelle! ¡Que iba a salir corriendo! Que quiero obsequiarte. Esto lo quise ver como el símbolo del infinito. Y así quiero que sea nuestro amor infinito. ¡Guau! ¡Qué bonito! Michelle, ¿qué le respondes a Jeremy? ¡Eso! 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 Ya va que estoy nervioso. ¿Quieres que te ayude en lo que Michelle...? Ok, ahorita me la pongo. Así, aquí la hago. ¿Así? Ok. No sé qué decir, pero sí quiero todo contigo. ¡Ah! ¡Tenemos pareja! ¡Creo que es obvio! Pues yo creo que sí, al infinito y más allá, diría, por ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pareja! ¡Guau, guau, guau! ¡Me encanta! ¡Besos! Y con eso ya ganamos lo más grande de este momento. Pues, ¿qué tal? Hoy nos despedimos de Michelle y de Jeremy, que se van como pareja. ¡Guau, guau, guau! Nunca sabemos cuándo va a tocar tu corazón el amor. Y mira, como lo dijo Jeremy, nunca pensó que tan cerca estaba. Y aquí está Michelle y Jeremy enamorados. ¡Bien! Muchachos, queremos muchas más de estas, por favor, ya, pónganse las pilas. Gracias Magda, gracias Magda por darnos la oportunidad, por la cita de ayer, estuvo increíble. Gracias a toda la gente que nos apoyó y que estuvo ahí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por soportarnos. ¡Bien! Felices de la vida cuando el resultado es este, mi querida Michelle. Nos encanta que se vayan enamorados, Jeremy, pero tienes que bailar. Claro que sí. Así que espérate para que bailes con tus compañeros. Michelle, tú te quedas a verlo. Michelle ya no está en las votaciones, así que, señores, ellos se van enamorados. ¡Una pareja más que enamorados, señores! El amor sí existe y es verdad. Por supuesto, y está aquí en Enamorándonos. Muy bien, pues vámonos. ¿Qué pasa, Dani? ¿Les quieres desear buena vibra? La verdad es que le deseo lo mejor y ojalá que no regreses nunca. ¡Ay, Dios! Bueno. Pero le deseo eso. Sigamos con el momento romántico. Eso es bueno, ojalá que no regreses nunca y ya no subas fotos de otras niñas, de otros anillos. Este sí es tuyo, mi amorcito. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya me casé! ¡Ya me casé! ¡Adiós! ¡Ay! Daniela, no seas grosera. Yo quiero decirte algo puro y verdadero. Que tu vida sea una fantasía es tu culpa. ¡Mire tu fantasía! Yo solamente quiero decirte algo, Daniela. ¡Mire tu fantasía! Yo solamente quiero decirte algo. ¡Mire tu fantasía! Yo quiero decirte algo. Gracias, gracias por tu educación, primeramente. Se ve su educación. Gracias por tu educación. Y segundo, gracias, escúchame, gracias por haberme inducido inconscientemente hacia ella. Gracias. Porque gracias a ti estoy con ella. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias. Pues así son las cosas del amor, señores. Así son las cosas del amor. Él todavía va a bailar y me lleva a mi pareja. ¡Vámonos! Jeremy va a regresar a bailar. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo, muchachos! Lo que importa es el amor. ¿Qué es lo que queremos? Queremos amor. Y quiero que se vayan así todos enamorados. ¿No? Daniela, Daniela. ¿No que estabas cambiando? ¿Que Brian te estaba haciendo cambiar? ¡Sí! ¡Soy fiel! ¡Soy fiel! Es diferente ser fiel a que la Minion se mienta. ¡Vaya! ¡Adiós, Minion! ¡Adiós, muchachos! ¡Vámonos a otras cosas mejor! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!